Una de las grandes figuras del deporte mexicano, el tenista Pancho Maciel, fue reconocido por la prensa deportiva queretana. Pancho Maciel dijo que es un gran honor, felicitó a cada galardonado y destacó también el reconocimiento al tenista juvenil Luciano Alcocer. Me dio mucho gusto que haya también otro tenista que viene empujando muy fuerte. Es un motivo de siempre tener la oportunidad de si algún día uno puede dar un consejo, uno puede dar alguna guía para las generaciones que vienen, en este caso vamos a decir en el deporte del tenis, pues estamos obligados para hacerlo porque siempre hay que retribuir, hay que regresar todo lo que afortunadamente nos han dado y nos dieron durante mucho tiempo. Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Pancho Maciel llegó a ocupar el lugar 35 del ranking ATP el 23 de junio de 1986, RTQ.